Bueno llegamos a otra parte del salario de Uyuni, que son las estatuas de sal no creo que sea muy de sal pero en todas se puede ver el reflejo este lugar es espectacular Me ha gustado mucho, vale la pena totalmente que no haya venido a Bolivia que venga a este lugar a conocerlo totalmente que totalmente enriquecedor, muy bonito, no había visto nada ni parecido ya han dado como 65 países pero esto no lo había visto, esto ya se sale de la expectativa una señora me dijo, si, si, la supera ya esta si pura sal de cocina, esta buena para caldo y gallina muy lindo, me ha gustado mucho la experiencia de Uyuni por donde uno vea hermosísimo vale totalmente la pena ahí se ve el reflejo del cielo como si nada como si nada la gente esta caminando espectacular un saludo para todos que el reflejo chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao